bueno luego de ir de compras hoy ya estamos acá a punto de entregarle las cositas a niña evangelina nos acompaña a dina y en el osmo móvil pedrosmo pedrosmo no pedro tranco así me han trabado bueno acá tenemos a la niña evangelina cocinando su arroz y calentando su tamalito verdad que está haciendo niña evangelina calentando los tamalitos francochando arroz una buena sopa peada la que está haciendo entonces con cebollita tomate cubitos de pollo a de veras todo eso le gusta mire y genial verdad así que bueno mire y para que siga cocinando aquí le traemos ahí vienen las sopitas también ve las sopitas por acá mire aquí le traemos de chipilín mira aquí le traemos vamos a ir los dejando acá le traemos cafecito mire le traemos leche también mire la leche a mí me gusta traerle siempre la promoción que tiene la el guacalito ese o el depósito mejor dicho bueno y hemos comprado estas presentaciones de frijoles rojos volteados rancheros para que no se desperdicie mire aquí le traemos aquí le traemos aquí le traemos juguito también mire aquí está le traigo siempre sus candelitas mire aquí está las veladoras verdad que usted tiene los pasitos también y va a cuando aquí le va a dejar este y por aquí en bolavar lavado los tiene aquí no traemos uno pero sí 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 sin vasito sin vasito hay tiene vasos y bueno mire aquí o si no de repuesto este cuando se cabe le coloca lo también así que huevitos huevitos aquí también un pack de huevos indio un paquete de mire le hemos pedido le hemos conseguido los chorotones grandotes todos son grandes así que mire y se los vamos a dejar también y pedrito de parte de quien viene esta ayuda dina esta ayuda viene de parte de un amigo suscriptor que nos pidió que bueno de manera anónima y así que acá le hemos traído y aquí le vamos a ver el tamaño y por qué ya como no ya está yo creo que hay que sacarlo pedrito que tal cómo estás bueno jason saludos este siempre acá dándole continuidad al tema de niña evangelina y agradeciendo a las personas que se ponen en contacto con el canal para efectos de que le vengamos a dejar una bendición extra en criterio de alimentos así que nosotros nos hemos estado así auxiliando pues de varias cositas hemos ido a hacer unas compras acá hemos hecho unas compras por allá y todos se lo hemos venido a dejar acá a niña evangelina el propósito acuérdense es seguirle apoyando hasta el que dios pues así nos lo permita para con ella y bueno agradecer a los amigos que siempre nos contactan y nos dicen miren aquí está mi aporte para mí si es para mí mi icónico caso de ayuda permanente del programa verdad o sea aquí no nos vamos a cansar a decir hasta aquí no más verdad sino que es algo que es para decirles algo que siempre me llena de satisfacción tenemos quizás más de ocho años de apoyar a la niña evangelina verdad y se acuerda preguntarle para que usted se acuerda cuando le trajo del otro lado el charco se acuerda cuando todavía estaban sus dos hijos vivos y también venía verdad sí también así que hay muchos vídeos donde tengo las fotos ahí tiene las fotos sí y fíjese que un día de esto vamos a hacer algo lástima que no tengo el celular a la próxima vez sabe que voy a hacer vamos a traer la tablet pedrito sabes para que mostrarle el vídeo para mostrarle el vídeo de sus hijos cuando estaban aún en vida le gustaría ver un vídeo de sus hijos cuando estaban en vida en la próxima visita le vamos a traer ese vídeo oiga para que lo pueda ver tener una memoria muy bonita de sus hijos y la foto vamos a ver si conseguimos una vamos a conseguir si se pueden sacar vamos a hacer magia con la computadora y le sacamos ahí la foto oiga sí así que una buena manera ahora sí así que ya saben a la próxima vez que visitemos a niña evangelina le vamos a traer la ipad una lo más grande posible para que ella pueda apreciar verdad entonces pasó que se vea como está cambiado mucho en el sentido de que a mí me admira verla que ahorita andaba en pie estaba ahí caminando bien tranquila janet es una de las suscriptoras del canal que le mandamos saludos especiales que conoció el caso junto a niña anna su suegra y se conmovió mucho pues al ver cómo ella pues aún a pesar de su edad acá siempre continúa luchando sí así que pedrito gracias por siempre apoyarnos acá en el canal niña evangelina como siempre mándenle un saludo a estas personas que se acuerdan de usted bueno pero pero mireña evangelina bueno 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 entonces niña evangelina un gusto volteenme a ver acá vamos a tomarle una fotito ahí está porque me a ver acá gracias ahí estamos ah pero lo vamos a sacar con con la cocinita acá la vamos a sacar vamos a ver ahí está niña evangelina veanme aquí porfa ahí estamos ahí está bueno amigos aquí estamos ya finalizando este vídeo con la chef en cocina niña evangelina así que un mire y la vez pasada que le subo la manita la dina le quitó el dolor de cabeza le funcionó Sí, porque este reloj que tenía, que casi que no me había agachado, me estaba agachando, ya está. ¡Ah, mira, puchica! Dina, la asobadora. La asobadora, ¿sabes? La asobadora que le haya funcionado, ¿y no le duele? No, no, no le duele. Bueno, que nos alegra. Así que, con nuestro nuevo lema, ¿verdad? Cuentas cabales. Suscriptores contentos. Bueno, y para hacer cumplir eso, nos sobró un poquito de dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, hazme el favor de entregarle de lo que se compró. Así que, mira, niña Angelina, agarra ese dinerito, mire, agárrelo. Y allí le sirve para sus tortillas o algo, ¿verdad? Pusa o algo que usted desea. Sí, un cafecito. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿verdad? Y si eres nuevo en el canal. Suscríbete. Y activa. Activa la campanita dos veces y comparte en todas las redes. Si te gustó este video y los más de 2,000 que tenemos en el canal, ¿verdad, Pedro? Y no olvides estar pendiente del próximo video reportaje. Visita a la niña Angelina o otros casos que sean de tu gusto. Bueno, y ya casi llegando a los 90,000 suscriptores. Nos despedimos con la hermosa cara de niña Evangelina. Con mucho amor, bendiciones para todos nuestros suscriptores. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!